Pero esto es con lo que conviven... ¡Ah, doctor, madre santa, ¿qué está pasando? ¡Gol! ¡Gol! ¡Del León! Fútbol en tus manos, Terzel. Apareció Ambriz, solo contra el portero. Equivocación en la salida. Y liquida al minuto y medio. Ya lo gana la fiera, que es segundo de la tabla. Segunda acción del partido. La primera es una jugada en donde Guido la manda a Tilo Esquina. Aquí está lo de Gutiérrez. Se la da Alaniz en esta vez es necesidad de querer en la famosísima regla Campos. Aquí estamos viendo lo de Gutiérrez. Almada se voltea, le da la pelota a Ambriz. Y adiós, buenas tardes. Cuando tú medianamente intentas preparar un partido y al minuto dos... ¡Gol! 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 ¡Gol!